Violentos enfrentamientos entre la policía y grupos encapuchados vivió la capital chilena. Fuertes protestas se vivieron hoy en Freirina, caminos cortados, barricadas nocturnas. Trado nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la zona austral chilena de Aysén. Último hecho de violencia que según las primeras indagaciones, relación digo con la reivindicación territorial del pueblo mapuche. Gracias por ver el video.